En el anterior episodio de historias oscuras del wrestling, vimos los vídeos crípticos sobre el fin del mundo de WWE, la pelea de Jim Dugan, Steve Williams y Hércules Hernández, la venganza sobre Johnny Valentine, el triste final de Paul y Normus y la muerte de Cole Aquariani. Hoy continuaremos contando algunas de estas historias, a menudo desconocidas por la mayoría de los fanáticos de la lucha libre profesional y que puede involucrar todo tipo de escándalos, aunque en esta ocasión, en este capítulo especial, hablaremos solamente sobre una, debido a la gran cantidad de detalles importantes que contiene. De modo que aquí les traigo el centésimo décimo noveno episodio de historias oscuras del wrestling. Comencemos. El genocidio contra el pueblo armenio, también llamado Gran Crimen, consistió en la deportación forzosa y el intento de exterminio de la cultura armenia entre los años 1915 y 1923, caracterizándose por su brutalidad en las masacres en las cuales se calcula que fueron perseguidos y asesinados entre un millón y medio y dos millones de civiles armenios. Unos meses después del comienzo del holocausto, Marie Kithian perdería a su marido Krikor y llevada a la locura, intentó huir en varias ocasiones de las cuevas en las que se escondía junto a sus hijos para escapar de la detención de los guardias turcos. Una noche su hijo Harry se despertó únicamente para encontrarse totalmente solo. Había perdido a su madre y al resto de sus hermanos, una experiencia traumática que habría destrozado por completo a cualquiera. Sin embargo, Harry Kithian lograría capturar un campeonato mundial. El superviviente del genocidio ha recordado en varias ocasiones a lo largo de su vida sus duras experiencias en aquella época, como los soldados decapitaban a los armenios y el resto de horrores del genocidio, pero eso no impidió que se convirtiera en uno de los luchadores más influyentes de todos los tiempos. Cuando comenzó el holocausto, nuestro protagonista tenía tan solo 14 años, y entre todas las muertes descubrió que su padre, un rico comerciante de tabaco, había sido horcado. Su hermano pequeño murió de hambre mientras se encontraba en un lugar en el que ocultarse, y por último los cuerpos de su madre y su hermana nunca fueron encontrados. Harry Kithian sería vendido como esclavo y obligado a realizar trabajos forzosos por sus captores árabes, consiguiendo sobrevivir a base de comer sobras y dormir a la intemperie en los graneros, donde lo mantenían sin cama ni ropa. Tras cuatro años de torturas, consiguió escapar y se reunió con una hermana mayor que vivía en Constantinopla, la cual le puso en contacto con su tío Garabeth, un hombre que vivía en Massachusetts y que a menudo ayudaba a muchos supervivientes armenios del genocidio, y que sería el gran responsable de la llegada de Kithian a los Estados Unidos en 1920. Harry comenzó a trabajar en el mercado de pescado de su tío, y pese a no tener el físico ideal para convertirse en un luchador profesional, ya que medía aproximadamente 1 metro y 70 centímetros, sí disponía de una fuerza descomunal y de una enorme pasión por los cuadriláteros. Tras unirse a la marina, comenzó a entrenar la disciplina que amaba, capturando los títulos de campeón de flota de peso medio, peso semipesado y peso pesado, además de ser nombrado campeón mundial de lucha naval en un combate en Copenhague y honrado en una recepción en la Casa Blanca por el presidente Calvin Coolidge en 1927. Más tarde sería apodado el hombre más fuerte de la marina, y en 1932 comenzaría su carrera profesional llegando a Los Ángeles, donde encontró el amor y formó una familia junto a Alice Elizabeth Bagdoyan, con quien compartía raíces armenias y tendrían tres hijos, además de aparecer en varias películas de Hollywood. En aquel momento el negocio estaba experimentando una evolución que desembocaría en el producto que WWE ofreció en los años 80 y 90, pasando del estilo clásico y realista popularizado por nombres como Frank Gotch a uno dirigido por promotores que buscaban ganar grandes sumas de dinero en poco tiempo, transformando el deporte en un entretenimiento enfocado en la parte teatral para convertirlo en un espectáculo. El éxito de un luchador pasó a basarse no en su técnica ni talento, sino en la cantidad total de asientos que podía llenar y en su capacidad para competir constantemente, unos requisitos que Harry e Kician, con su aspecto amenazador y sus habilidades adquiridas durante casi una década en la marina, podía cumplir perfectamente. Una lucha celebrada en Michigan el 24 de abril de 1936 frente a más de 8.000 espectadores, fue la que puso a nuestro protagonista y su personaje Alibaba en el mapa de la lucha libre para siempre, ya que en dicho encuentro derrotaría a Dick Shaikat para convertirse en el campeón mundial peso pesado. La prensa enloqueció con la brillante actuación de Kician, sin embargo la Comisión Atlética del Estado de Nueva York, que controlaba gran parte de la industria, no reconoció la victoria de Harry e hizo que Alibaba y Dick Shaikat disputasen una revancha, esta vez en el legendario Madison Square Garden el 5 de mayo. Alibaba se impondría una vez más, siendo declarado oficialmente campeón del mundo, un título que mantendría en su poder tan solo durante 48 días antes de ser derrotado por el mítico Dave Levy, siendo el reinado más corto en toda la historia del campeonato mundial peso pesado original, pero pese a este hecho, el triunfo de nuestro protagonista aquella noche fue el comienzo de la era de la lucha libre con gimmicks o personajes. Durante su longeva carrera de más de 32 años, Babá se enfrentaría ante aproximadamente 3.500 hombres, ganando hasta 5.000 dólares semanales, en una época en la que el salario promedio de una persona era inferior a 2.000 dólares al año. Un tiempo después de que el nombre de Alibaba se hiciera conocido en los circuitos de lucha libre a nivel mundial, Equisian y su primera esposa se divorciarían, lo cual llevó a nuestro protagonista a atravesar un periodo con varios problemas económicos, en el que compraría una casa en California con el dinero que le quedaba. En esta nueva etapa de su vida, Harry conocería a Enrieta, con la cual se terminaría casando y adoptando a un hijo llamado Gary, el cual casualmente ganaría numerosos combates cuando era joven en la escuela secundaria y se unió a la marina. Equisian pasaría entonces a tener una vida mucho más tranquila que la que había conocido hasta el momento, viviendo de sus plantaciones de cítricos, pero manteniendo una dura disciplina, la cual incluía correr 5 millas en la playa, hacer 1.000 abdominales y hacer 500 flexiones diariamente hasta que cumplió 70 años, además de contar con una estricta dieta que consistía en 3 dientes de ajo al día, perejil y zumo de limón caliente, aunque también se permitía el capricho de disfrutar de un bote entero de helado. Sin ninguna otra preparación, Equisian convirtió su talento en la lucha libre en una nueva carrera como masajista, en la que durante sus comienzos solo aceptaba donaciones y nunca cobraba más de 5 dólares a sus clientes, además de ayudar a algunos trabajadores inmigrantes que pasaban todo el día en el campo de manera gratuita. La gentileza de Equisian le sirvió para ser conocido en la zona como un héroe local, alguien tremendamente venerado y respetado por sus vecinos, hasta que lamentablemente fallecería el 16 de noviembre de 1981, con 79 años de edad, debido a un derrame cerebral masivo. Harry Equisian, acompañado de su personaje en el mundo de la lucha libre profesional Alibaba, fue un hombre bondadoso y con un enorme corazón, tanto dentro como fuera del cuadrilátero, y prueba de ello es una pequeña anécdota contada en un antiguo artículo de un periódico local de los años 70. En dicho artículo, Equisian demostró no guardar ningún tipo de rencor a los turcos, ya que Jurgen Janikian, un hombre que había perdido a más de 20 familiares en el genocidio armenio, asesinaría a dos diplomáticos turcos en Santa Bárbara, California, y recibiría una condena a cadena perpetua por el crimen cometido. Harry, lejos de justificar las acciones del asesino por todo el dolor que había sufrido en su infancia, declaró que fue un acto cobarde y que no tomó la decisión acertada, ya que lo sucedido a comienzos de siglo fue durante una generación completamente diferente y que no se podía odiar a todo un grupo de personas por las acciones que cometieron sus antepasados. Equisian se convirtió en un superviviente no sólo por su asombrosa fuerza, sino por su inquebrantable tenacidad a la hora de querer continuar con su vida pese a las duras experiencias que vivió durante el holocausto, siendo un hombre que experimentó tanto la tragedia como la gloria en su máxima expresión. De hecho, la victoria de nuestro protagonista por el campeonato mundial peso pesado original frente a Dick Shy Cat adquiere un tono aún más poético al suceder el día 24 de abril de 1936, la fecha conmemorativa anual del genocidio armenio, un triunfo que le llevó a tener una de las carreras como competidor más exitosas en toda la historia del negocio en los Estados Unidos, sentando el precedente con su personaje de Alibaba para que otras superestrellas como André el Gigante, Hulk Hogan o Ultimate Warrior desarrollasen en el futuro sus propios gimmicks. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado. Esta ha sido la única historia que he decidido contar en este centésimo décimo noveno episodio de Historias Oscuras del Gruesling, un especial que contenía una única historia, la cual era la de Harry y Kithian, y como ya saben, el próximo domingo tendrán una nueva entrega de estas interesantes y macabras situaciones. Dejen su like si les gustó, en comentarios cualquier opinión que quieran dar o pregunta que quieran que responda en próximos vídeos, suscríbanse para más contenido y activen las notificaciones para no perderse ninguno de mis siguientes vídeos. Un saludo y hasta la próxima.